Llegó justo a tiempo para la moda de los Oscars. Estaba en la alfombra roja. Estaba en la alfombra roja nuestra querida Stephanie Bolívar. Bueno, tenía que montarme en el avión, llegué aquí para la noticia. Está bien, pero aquí está, menos mal. Bueno, llegó el momento que estamos esperando. Vamos a comenzar con Naomi Watts. Llevaba un vestido, Armani precioso, me encantó. Azul metálico con toques de violeta oscuro en el descote. Muy bonita. Seguimos con Klaite Branchett. Eligió también una Armani. Armani estaba de moda este. El vestido era verde turquesas. Con unas plumas, no me gustó mucho. Sabía como una princesa de Disney, pero una princesa muy bonita. Kate Winslet eligió un vestido color negro strapless de Ralph Lauren. No le favorecía el cuerpo. Se veía como agarraron la tela y se lo amarraron. No se veía muy bien Kate Winslet. Como un envoltorio. Estaba envuelta. Estaba envuelta. No le favoreció el cuerpo. Un cuerpo así que tiene esa mujer. Una yaca. Runy María. Un tamal. Un tamal mal amarrado. Un tamal mal amarrado. Runy María lució un vestido valentino con gasa completamente. La gasa no es la gasa médica, doctora, perdón. Ok. Pero es una tela fina, muy bonita. Se veía simple, pero es un vestido valentino. No sé cuánto cuesta eso. Las pon dinero en eso. Eso se los presta, no creas. Jennifer Garner asistió. Hablando con mis compañeras, le gustaron el vestido. Tenía un descote. Un descote sweetheart. El vestido era color negro. Pero para mí no le gustó. Jennifer Garner es una mujer fuerte y ese vestido no le lucía. Brie. Sí, definitivamente. Brie Larson, ganadora de mejor actriz. Tenía un vestido morado Gucci. Se vio como ella escogió ese vestido para estar bien. No estaba muy mucho. Estaba bien. No me gustó, pero esa es mi opinión. Así como que ni fu ni fa, ¿verdad? Así como que sí. Hay más o menos. Hay más o menos. Sí. Patricia Clarkson salió en un vestido blanco. Acuérdense que Patricia Clarkson es una señora. Ya es una señora. Pero tenía un descote B bellísimo y el traje estaba floreado. Se vio elegante, pero señora. Mira cuál era la que tenía el descote blanco ese así. Ah, se lo felicitaron. Bueno, tengo que seguir con la noticia. Vamos a llegar ahí. Heidi Klum asistió con un vestido marchesa con tonos lilas y blancos y mucho volumen en su falda. No sé qué le está pasando a estas mujeres que nos cogieron un vestido más Oscar, algo más mejor. La cara de Yador, Dior. Esta sí me encantó. Tenía un descote hasta aquí abajo, la espalda descubierta, vestido rojo de Dior. Charlize Theron. Charlize Theron. Ella siempre ha sido una mujer súper elegante. Siempre ha sido bellísima en los Oscars. Mira, no termina porque si no, ¿qué más? Lady Gaga alusió. No, no para, te quedaste un chancletazo ahora para que parezca de hablar del amor. Bueno, es que es que es mi emoción, es lo que me gusta. No, no, es que es muy bueno, te quiero saber más bien. ¿Cómo se visó? Está bien. Yo estoy esperando que llegue a Sería. Pero es que eres mala. Estamos, vamos a, yo vamos a llegar a... Pero es mala, es mala, mira con qué maldad tú estás hablando. Mira, para Lady Gaga y Sería. Lady Gaga estaba bellísima. Ese fue mi outfit favorito de la noche. No, espérate, espérate, vamos a hablar un poco de Lady Gaga. Lady Gaga, o sea, el show fue espectacular. No, 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 pero el de la alfombra roja fue, era un taller muy lindo. Sí, pero esa cosa blanca que tenía, ¿qué era? No era un pinte, ella ya se dejó de eso. ¿Pero qué era? Porque eso no sé qué es. Un vestido alienígena. Un vestido, ¿verdad? Ella llegó con un vestido blanco de pantalón y era abierto como una falda. Era un descote sweetheart, se veía muy elegante. Yo creo que Lady Gaga se veía... Pero la vaina, se le abría. Ella lo que tiene la cara es como estrigueño. Le hubiera pegado un chancletazo en la cara. Bueno, Julianne Moore... Ok, dale, rápido, rápido. Julianne Moore es una de las mejores actrices para mí. Me encanta Julianne Moore. Y ella se vistió un vestido negro de Chanel con tirantes. ¿Cómo se dice? Tirantes. Tirantes, tirantes. Bueno, esa mujer siempre sabe cómo vestirse, se vio muy elegante. Háblame de Sofía y después me vas a decir cuáles fueron las mejores y las peores. Dale. Para ti. Sofía Vergara, como a ustedes les encanta hablar de Sofía Vergara, es la bomba latina de Hollywood. ¿Y qué le pasó al vestido? Sofía, un vestido azul oscuro. Estaba muy cargado. Pero ella es así. No, no, no. Mira, yo la he visto en otras alfombras rojas y se ha visto más glamurosa. Y esto no sé lo que le pasó. No sé si a este le pagaron para que se pusiera este vestido. No, no. Pero si es un árbol de Navidad. Uy, la verdad que yo, de verdad que me tiene sorprendida. Me tiene sorprendida, debe ser que llegó tarde, está un poco aceleradita. Pero dime una cosa. Le pagan o le dan el vestido. Pero ya va, ya va, ya va. Mejor y peor vestida. Mejor vestida, para mí, Lady Gaga. Para mí. ¿Cuál de los dos trajes? El de la alfombra roja. El de la alfombra roja. También. ¿Y la peor? Es que como todo es tan malo. ¿Cómo todo es tan malo? Hay tantas tan mal vestidas. Oye, pero... Bueno, te voy a mencionar a dos hombres. Linaro DiCaprio. Un aplauso para Linaro, que ganó su primer Oscar. Pero espérate un momentito. Sería buen mozo. Yo te hice una pregunta. Me tienes que responder. Tu ciro ya. ¿Cuál es la peor vestida de todas? Ay, ya, no sé. Es que todas estaban tan mal. Esas mujeres no escogieron unos vestidos bonitos. Unas se veían como unas... Eso parecía un par de Walmart. Unas bombas. Algo así, ¿no? Y bueno, mi Kevin Hart. Se puso un traje Dolce Gabbana. Se vio muy elegante. Y que tenía unas piedras en los bordes. Negras. Diferente, pero se lució Kevin Hart. Bueno. Ya terminamos con la sesión del Jorge. Pero que impresionante. No me dejaron ni de la lista. Ni de la lista, ¿no? Pero ¿quién más vale tú? ¿Cuánto vale? No, jale tú a la lista. No. Ah. Hay que hacer mención a los mexicanos. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Vamos a hacer mención a los hispanos rapidito porque nos tenemos que ir. Bueno, mejor director Alejandro González Iñarratú. Iñarritú. Iñarritú. Pero yo siempre le digo Iñarratú a un amigo que es Iñarritú. Iñarritú. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Director de fotografía. Director de fotografía. ¿Y la película El Mejor Corto Animado? El Mejor Corto Animado. Adiós.